Mañanera de AMLO. Creo que yo me he juntado con gente fea. ¿Tú eres el guapo? ¡Oh, culero! El pelo, me hago lo que me tenga que hacer. Me corto el rímel. Me pongo... No empezaba a llegar a eso, pero... Acaso dijo, soy negro y ella es latina. ¿Deberíamos de Linky? Sí, pero adicto a la nicotina. Cuando tuviste tu problema con los cigarros a los 7 años, te tuvieron que dar eso. Mamá, no lo escuches. Vamos a tener una video-reacción de La Última Mañanera de AMLO. ¡Oh, es genial! La voy a tener... Pero ponla con la canción de... No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre Mira. Contentísimo. Feliz. Porque... Es una... Extraordinaria. Presidenta Va a ser... Va a ser... Lo repito. La mejor presidenta No solo de México, del mundo. En poco tiempo. Sí, pues de México es la única. Y lo... Este... Lo puedo fundar. Lo puedo fundar. Es lo mejor que le... Pudo haber pasado a nuestro país. ¿Qué carajos es fundar, man? Por eso es para... Gracias a la vida... Cállate, cállate. Están hablando los hombres, dice el güey. A propósito... No, no, no. No, espérate, ¿no? Es que ya... No, pero espérate. Pues... Imagínense... ¿Cómo está la tolerancia en la casa, eh? Es que después de seis años... A mí no me gusta la palabra... Súper malacópa, no. Es que le quedas un ratito. Pues hay que respetar la hora del desayuno. Vámonos. Ahora, espérate. Es que... Falta... No, ya no falta nada. No, sí. Faltan dos cosas. Ya, ya. Un minuto. Un minuto. Medio. Medio. Este... Están todas, todos invitados al grito. Ah, sí. Ah, pero no fue la última mañana. Desde las 10. Pero fue genial. Ya, vámonos. Güey. Es... No mames. Es el típico... Todas las mañaneras... No. Combinadas en un solo video. Es todas las pedas de México... De mayores de 30... No. Interpretadas por el presidente. Yo le pongo dos. No, ponle una decadita más. Unas cuarentitas. Yo siento que... No, no. O sea, tú te has sentido identificado con esto. ¿Este? Yo no. Que llegue Ana y... Yo no. Yo no. Yo no. Pero sí tengo a alguien. O sea, sí tengo gente que ha estado en esa misma fiesta que es como... Ya. Oye, pues otra, ¿no? Y la esposa atrás así. Bueno, pero eso... Que aparte que sale aquí como atrás así. Sí, 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 aparece. Y tú, y tú... O sea, pese a que tú no tienes un pedo porque tu pareja está tranquila. Ya te sientes mal, ¿no? Sí, 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 claro. Estoy en medio de este problema. Tú no sabes, pero igual sientes la mirada de la esposa porque es como que aparece de... Como si justo una figura así espectral. O sea, has visto el filtro que sale una mona toda así. Sí. Y igualito. Y en el... O sea, el tipo siempre... Ve su inocencia, ¿no? En su cara de que él no sabe qué está pasando. Está pedísimo. Y llega así de... ¿Nos tomamos otra, amigo? Y tú... Y la otra así. No, yo creo que... Te he comido. Si quieres después, ¿no? O sea, no tiene que ser hoy tranquilo. Sí, tú así de... Porque no vas a manejar, te tienes que parar temprano. Sí, lo estás actuando. No, no, pero no te preocupes. Todo está bien. Este... No, ya me dijo que no hay problema. ¿Verdad, amor? Y la niña así. Sin hablar. Solo callada. Ni siquiera contesta. Sí, yo contesto. Solo se queda callada así. Qué barbaridad. Es que es el forzadito. O sea, también, ¿no? Ya vámonos. Ya estás muy peor. No, no, no. Eso faltan dos cosas. No, no, no. ¿Por qué? Y ya... Uy, pero ya cuando le quita la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando le quita la mano, le sabes que dices... Uy, papito. Ya valió mal. Ese bato va a dormir afuera con el perro. Exacto. Y se estuve... Verga. Vele preparando el sillón porque este güey nunca entra a su casa. Porque como que se quita la mano así. Dime, dime. No, sí que no. Déjame, me voy a tomar otra. Me voy a tomar otra. Tranquila. Y en ese momento, la esposa es así de... Sí, sí. Como que cae la mandíbula. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pero nada más va a ser una... Sí, está bien. Está bien lo que tú quieras. Yo aquí me voy a sentar. Y ya se tensó la peda, ¿no? O sea, pasa un chingo, ¿no? O sea, hay conversaciones ajenas al pedo, güey. O sea, que ni siquiera estaban ahí. Que de pronto se voltean así de... Ya se armó. No, ya regañaron a este güey. Pero siempre pasa eso en las pelas. Yo no sé por qué la gente se pelea. Yo no sé qué es peor. A ver, ¿qué? El que se quiere quedar o la que se quiere ir. O al revés. Digo, no siempre es la niña la que se quiere ir. Ajá, sí, sí, sí. En mi caso, fíjate que funciona muy bien. Porque los dos nos queremos ir a dormir. Ya vámonos. Ay, gracias, mi amor. Justo ya quería ir. Llevo ocho veces al baño. ¿Por qué crees que fue? Me fui a llorar la última vez. Pero es muy bueno. O sea, es muy bonito porque es nada más así de... Eso es suficiente. Ya tiene... Mira, matrimonio de arriba de Tendex se respete. Tiene una señal de... Ya se sueñó, ¿no? Ya, ya, ya. Ya son las ocho y media. Vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, no, mamá. Eso es precioso. Eso. ¿Qué te parece cuando tomas tu siesta antes de salir? Ah, eso. Y fíjate que eso no lo hago. No lo hago porque después, de todas maneras, no me puedo dormir. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? No me puedo dormir. Se me espanta el sueño. Tengo que deambular en la casa. Bienvenidos a este, su podcast preferido, presentado por Pfizer y Pañales Tena. Sí. Tena, patrocínenos. No me cago, pero por ustedes y por su patrocinio, lo hago. Nos veamos encima, no te preocupes. No pasa nada. Pero, ¿cómo ves a mi amlito? No, 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 espérate. Todavía no, todavía no. Pero esto resume a todas las mañaneras. Todas las mañaneras. A ver, gente que no nos conoce, gente que... Bueno, no, que no nos conoce, más bien, que no conoce México. Y que dicen, ¿por qué voy a ver un podcast de dos pendejos mexicanos? Porque teníamos este presidente y tuvimos o portamos seis años. De tres horas de esta mamada. Este güey era el streamer número cinco del país. Claro. Es que era como, ¿qué voy a hacer? ¿Ver hoy o la mañanera? Era mucho más entretenido. Lo peor era que había gente que... O sea, pon tú que hay memeros que están generando los memes en tiempo real. Entonces los memes salían antes que las notas. Sí. Eso era impresionante. Yo decía, oye, pero apenas me estoy riendo. Era como los Óscares. Pero culeros. No, pero es que también era una máquina de sacar mamadas. Es que si hablas durante tres horas todos los días, honestamente, yo no sé. Nosotros tenemos como 50 horas de grabaciones y no hemos dicho cosas tan cagadas como ese. No, sí se ha aventado una. Es ese de, yo beso hombres, no pasa nada. ¿Cómo que te pasa? O sea, a ver, aclaro. No tiene absolutamente nada de malo besar hombres. Pero ¿por qué un presidente de una nación te va a decir que él besa a hombres que no tiene problema con besar hombres? Además no era, o sea, se estaba refiriendo a alguien que se identificaba como mujer. Y lo cagado de eso fue justo lo que decíamos, que era como él queriendo demostrar su apertura. Viéndose bien machista. Es lo que decías de, no, a mí, a mí, este. A mí él no me da asco. Un putito no me molesta. A mí los putos no me dan asco. Mira, es más, mira, ven, chúpame. Mira, es más, ven. Chúpamela. Te ves, o sea, estás piernudo y todo. Sí, está bien. No pasa nada. Eso no también. Siento que esa también es una cosa que hacen, este, como los. ¿Homosexuales? Los homosexuales, no sé. Supongo. Sí, totalmente fuera del lugar. A lo mejor. O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Pero ¿no te pasa eso que me da risa que algunas personas como demasiado metidas en su, pues, como machismo, de cierta forma, es como, no, es que mira este, andes joteando, pero no sé qué. Mejor vamos a tomar, pon a, este, a tomar un vapor juntos en pelotas, uno al lado del otro. Sí, 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 es muy de. Y a platicar. Sí, es muy de. Vamos a platicar de viejas. Desnudos. Desnudos. Y luego llega un tercer hombre desnudo. Llega un tercer hombre desnudo que no conoces a sentarse frente a ti con las piernas en un ángulo de 45 grados, perfecto. Y eso está perfecto. Eso no es homoerótico de ninguna manera. Eso no es nada. Pero en cambio, si alguien va a la marcha, miran este nomás, este exhibicionista. Este ridículo. Este pinche mariquita. Dios, tío, por favor. Lo que es, lo que es eso y también las marchas del 8 de marzo que ahí tengo amigas que han ido. Yo no he ido porque, pues, ¿por qué voy a ir? No soy mujer. Yo soy 100 por ciento, los apoyo, las apoyo, chingón que vayan, yo no puedo ir porque tengo que apoyar, quitándome del pinche cuadro porque yo no soy importante, son ellas. Nunca hay, no solo hay. También en la vida. Tu importancia es muy poca. Es poca, es poca. Y mis amigas, terminando la marcha, se fueron así a un, a un es, a uno de los restaurantes que estaban cerca de donde terminó la marcha, que creo que fue en El Zócalo. Y llegando, lo primero que escuchan es unos meseros. No, pinches viejas. No, güey. Qué pirú. Dude. O sea, estás viendo de primera mano el enojo de mujeres que se sienten impotentes porque matan a 11 cada día. Y el güey diciendo, pinches viejas. No, bato. Es que, es que de verdad ni, 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 ni teniéndolo en la pinche cara lo entienden, ¿no? Está cabrón. Pues miren. Está cabrón. Mejor, mejor, tranquilitos cada uno. Si llega tu mujer y te dice, ya vámonos, dile. Váyanse. No, espérate. Dos cosas más. No, 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 Mercedes. Tranquila. Y le ponen la mano y la con que la resbalan. Sí, sí. No, ya, ya de pedazo. Pero ya de que, de que empiezan como. De que ya se te está cayendo el cigarro. O sea, ¿no has visto el cigarro? De que se te está cayendo la ceniza de tu cigarro en tu propio trago, ¿no? Ay, qué asco, güey. No. Ay, yo. Ahí es la línea. ¿Alguna vez te quedaste dormido con el cigarro en la mano? No. Yo sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué bueno que crees. Si no sabes qué asco me doy, güey. Justo, creo que esta historia ya la conté. Deténme si no. Sí, sí, más bien. Eh, pero alguna vez, adivina dónde estaba. No la has contado. Estaba yo. No la cuento. Estaba yo en casa de, adivina de quién. Del Roro. Del Roro. Agarrándole su tercer pesón. Sí, agarrándole su tercer pesón. Y justo llegaba, este, llegó su mamá, porque su mamá siempre estaba ahí, pues ahí vivía. Y decía, miren mi sala nueva, increíble, está fabulosa. No, que no sé qué. Y dos mueves y muy bonita tu sala. Qué padre. Es mismo de una morra a la que muevo. Se quedó dormida y huevos, güey. No odias a los adolescentes. Es parte que es mala de cigarro si son una cajada, güey. Odio a los adolescentes. Somos horribles. Qué barbaridad. Sí, no sé. Yo lo pienso y digo, mis papás son unos santos. O sea, yo les prendo veladoras desde ya. No se tienen que haber muerto para ponerles una veladora, porque yo no puedo creer que me hayan aguantado tanto tiempo con las cosas que hice. Aparte, seguramente tú has de haber sido una persona. No, era horrible. Asqueroso. Todavía. O sea, todavía. Pero esta es la versión mejorada. Imagínate. Esta es la versión que ya fue a terapia. Esta es la versión que intentó ser católica, güey. Esta es la versión que pasó por escuelas católicas, por escuelas no católicas. Es una versión procesada, ya el azúcar refinada. Dude, me corrieron del elefantito en el kinder, vato. Ah, pues cómo no. No dibujabas dentro de la liga. No, y echaba arena en los excusados. Ya, ya he contado esa historia. Ya te la conté. No te sorprendas, papi. Ya la conté, güey. Y lo peor es que ni siquiera me acuerdo. Tenías como cuatro años. Bueno, adolescía. De niñez. Adolescía de tu adolescencia temprana. Claro, no. Yo no sé. Yo no sé. Tiene un punto. Yo, gracias a Dios, me ponía mis pedas en casa de horror. Y por lo tanto no me pasó nada. ¿Tú crees que si no...? Yo rara vez iba de antros y esas cosas. Me cagaban, de hecho. ¿Sí? Es horrible ir a un antro. Pues es que vas a... Y no solo porque sea ya viejo. Siempre fue horrible. Sí, los antros son horribles. Son sucios. La gente nos escucha. Es espantoso. Si vas y estás sobrio, ves una cantidad de cosas pasar que dices que pedo con la gente. O sea, es horrible ir a un antro. Es un son lógico. Ir a un antro. ¿Sobrio? Es una patada en el mies. Es espantoso. O sea, llegas y... Puta madre, toda esta raza aquí. Déjame pasar, por favor, güey. Déjame pasar. Por favor, cóbrame para entrar a ese lugar. Mi mamá me dio 500 pesos. Y la gente no va a ningún lado. ¿Te das cuenta que...? O sea, vas a una mesa, das la putivuelta, regresas y no ha pasado nada. Lo que pasa es que no vas a hacer nada, güey. O sea, particularmente vas normalmente a sentarte alrededor de una mesita. ¿Y este tamaño? Que te cobraron 5 mil bars por estar ahí. Tomar. A hacer esto. Y tomar. Y tomar. Y si acaso, si eres de esas personas, porque yo jamás lo fui, eres de esas que dicen, güey, ¿qué onda? Vamos a ligar, ¿no? Son unas morras, ¿o qué? Y entonces llegas bien sexy con alguien y es como... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Pero, ¿sabes? Ahí nosotros tenemos una maldición, que es que nunca fuimos los atractivos del grupo. Siempre había, güey, que era así como de todas morían por ese güey. Y ese güey podría ser una basura, que normalmente lo era. Y como que más bien... Yo creo que yo me juntaba con gente fea. ¿Tú eras el guapo? ¡Oh, culero! Güey, no puedo evitar ver la decepción en tu cara de... Estaban feos, güey. Oye, antes hacía ejercicio. Eras puro tuerto, ¿o qué? El grupo tuyo, así como un güey como Stephen Hawking. ¡Ah! Es que eras Krill, boy. ¡Ay, no! Era Malcolm. ¡Hola! Nos dejaron... ¿Cómo? Pasar. ¿Estás? ¿Me cambias? No, pero... Sí, bueno, a mí lo que me pasó ahora es... O sea, como que sí buscaban más a los niños bonitos. Pero igual, yo tú te ves que no tenías un verbo, Pepe. Mi madre es pa' ligar. ¿Verbo? Ajá. ¿Te has de ver si eres de los que molestaban a la que te gustaba? De chiquito, sí. Ah, no, pues no, sí, güey. Todavía. Todavía. De hecho, Elena me dice, estás muy jodón hoy. Y yo, ah, ok. Perdón. Entonces tengo que bajarle a mí. Me encantó. No, eso cambió. No, sí, todavía. Sí. Perdón, no sabía. Güey, necesitamos replicar a las fuerzas Guineo. ¿Has visto ese video? No. No. Quiero verlo. ¿De qué hablas? Es buenísimo, cabrón. A ver, lo podemos buscar aquí. ¿Las fuerzas Guineo? Es que te lo puedo enseñar porque se lo manda este pendejo, güey. Esto es un ideal de un hombre. Cuando tú tengas ese grupo de amigos... Ya. No necesitas nada más en la vida. ¿O es virguísimo? Sí, lo quiero ser. Lo es todo. O sea, lo ves y lloras un poquito. Envidias a esos cinco pendejos, güey. ¿El greñudo es también, morra? No, todos son güeyes. Le faltó actuación al vato. Sí, le faltó actuación. Pero buena pose, buena pose. No, no mames, güey. Pensé que era el que pensé que será morrón. Aparte me encanta que quedan, güey. Sí queda. Se buscaron a un greñudo de gimnasio. No, no mames. Lo amo, güey. O sea, es que yo lo quiero hacer en mi boda, cabrón. Es en serio. En lugar de baile con mi esposa, quiero esto, güey. Pero ahí les falló. Tenía que ser un gordito nuevo en el gimnasio, güey. Sí, pero están mamados. Todos están en el gimnasio. ¿Ok? Ok. ¿Quién quiera participar con nosotros y se parezcan? ¿Yo quién sería? Es que yo no sé. Vale, Virga. ¿Necesitamos a los otros tres? Me plancho el pelo. Hago lo que me tenga que hacer, güey. Me corto el ritmo. Me pongo... No pensaba llegar a eso, pero está un poco drástico. Pero si tiene que pasar, tiene que pasar. Pero me pongo una concha. Ah, bueno, bueno. Está bien, está bien. Me pongo el pito atrás. No tengo que cortarme. ¿Por qué me vas a cortar? Puede ser aprendiz de atrás. Puede ser aprendiz de atrás. Es lo bueno. No es tan grande, güey. Mi nivel de promedies me ayuda a no necesitar cortarme el pito, güey. Gracias. Me parece bien. Un masking y listo. Entonces. No, sí, un gaffer. Un poquito más resistente, ¿no? Pero mira, necesitamos tres personas más. Tres personas más que quieran replicar este video con nosotros. Pero tú, ¿quién serías, güey? Me da igual. Si quieres, yo grabo. Yo solo quiero ser parte de ello. Yo solo quiero cortarte el pito. Sí, sí. Dice bien. Entonces, en realidad, todo esto fue una conspiración para cortarte el pito. Sí, sí, solo es eso lo importante. Me lo han pedido varios seguidores. Ya, por favor, córtaselo. Córtaselo. Me tiene esos trepitos. Córtaselo. Estorba. Estorba en el programa. No sé cómo, pero... Pero estorba. Pero no es tan grande. Pero estorba. Córtaselo. Necesitamos una voz más aguda de tu parte. Perfecto. Hoy vamos a agarrar una historia de aquí de Cucuitlán, que es el asesino de Cucuitlán. Hoy se va a convertir como en una suerte de creepypasta. Y este asesino se llama Robert Picton, conocido como el asesino de la granja de cerdas. No sé por qué me lo tradujo así. Está muy bien. En mi cabeza son así. Es español, por supuesto. Sí, sí, sí. Picton fue acusado en 2001, ni siquiera tiene tanto, de asesinar a 26 mujeres en una granja en Port Coquitlán. O sea, aquí donde estamos grabando. Por favor, no nos busquen. Sin embargo, él mismo confesó haber matado a 49 mujeres entre 1983 y 2002, lo que lo convirtió en uno de los mayores asesinos de serie del país. Que no es un país tan viejo, pero también 49 mujeres. Güey, es más que Jeffrey Dahmer, ¿no? Pero es que también fue en un periodo muy corto de tiempo. A este vato no lo agarraron porque también, pues esto es Canadá. La gente no espera que... Que la gente se muera. Y más en Port Coquitlán, yo creo que mucha gente de esas 49 mujeres han decidido, no, seguro no, eso. Pues sí, o sea... A las 30 fue de, no hay tantos osos. Los osos están fuertes. No, pues sí, pero pues comen, comen, comen. Oye, pero es diciembre, están hibernando. No, pues entonces, accidente de esquí. Como que la gente asume todo antes de algo así, ¿no? Es que aquí la gente la matan, cosas naturales. O sea, es difícil que te mate. Es más fácil que te mate el fentanil o a que te mate un güey, que un güey mate 49 mujeres. Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, la historia de Picton causó una gran conmoción, especialmente en las comunidades cercanas. Sobre todo en la mía, porque pues yo estaba bastante... Esta historia la escuché contado así en un canal de YouTube hace unos años. Y tenía literalmente una semana viviendo en Coquitlam. Y yo, no, pero si estoy huyendo de que haya gente muerta en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero bueno. Entonces, está bien sádico este vato, especialmente en las comunidades cercanas, ya que muchos vivían a poca distancia de donde ocurrieron los crímenes. Lo más aterrador del caso fue su método. Desmembraba a las víctimas y alimentaba en su granja de puercos a los cerdos. Entonces llegaba y digo, hola, hola, cerdos. Así como tú siempre dices, no sé por qué siempre dices. Por supuesto, es la forma más bonita de referirse a la gente horrible. Hola, los cerdos. Entonces, fíjate, curiosamente él era el cerdos. Él era una gente horrible. Picton creció en un ambiente ya un poco perturbador. Su familia, aunque económicamente estable, vivía en condiciones deplorables en una granja de cerdos. Bueno, sí, yo creo que... ¿Ok? Pues sí, ¿no? Trabajar en una granja de cerdos. ¿Te imaginas darle de comer todos los días cerdos? Pero pues dicen que los cerdos son bien limpios, ¿no? ¿No has escuchado eso? Dicen que son bien limpios y que... A ver, busca. Busca cómo son los cerdos. ¿Cómo limpiar un cerdo? ¿Cómo bañar un cerdo? Hay autolavados de cerdo. ¿Qué quieres que busquen? ¿Cerdos limpios? Ajá, o sea, ¿los cerdos son limpios? Los cerdos son realmente animales muy limpios. Si se les da el espacio suficiente, tendrían cuidado de no defecar cerca de donde duermen o comen. ¿Eh? O sea, son más limpios que mucha gente peda. Sí. Mucha, güey. Incluyéndome a mí. No lo... Qué bonita analogía, fíjate. ¿Eh? ¿Qué tal? Y honestamente, o sea, también... Ustedes han visto cómo transportan a los puercos en camiones. Aquí fíjate que no lo he visto, pero en México así de que ponen un cerdo arriba del otro es como... Sí, sí, sí. No mames, pobrecito, güey. Sí. Deja mi tocino vivir en paz. Pues es que... Le está quitando el sabor, señor. Por favor. Por favor, no. Encima de ese otro, no. Ese va a ser mi brisket, por el amor de Dios. El brisket es de res. Pero el brisket de cerdo. ¿Hay brisket de cerdo? No, costilla. No, tengo idea. Un costilla. ¿El brisket es la costilla? No, no, no. Es otra cosa. O sea, es la costilla, pero de la res. No, es otra cosa. No tiene nada. ¿De dónde viene el brisket? Pues de alguna de las otras múltiples partes de una vaca. Ah, bueno. Uy, vi que vendían lengua de res en un súper coreano aquí a la vuelta. No mames, la lengua es deliciosa, güey. Ya sé, pero es que yo la primera vez que vi así de... Hola, ¿me das o no? La lengua así como... Y dices, ¡ah, la madre! Como que yo no me esperaba que fuera tan grande una lengua de vaca, ¿no? O sea, ¿la has visto? Sí. Está fucking huge. O sea, es muy grande. Yo dije, bueno, pues es una vaquita que sí. Es que la lengua, o sea, lo que tú ves es corto, güey. Pero la lengua es bastante larga. ¿Has visto? Esto fue un choque cultural en México cuando me mudé. En San Luis, los tacos de lengua no te ponen la lengua. O sea, la abren por en medio, le sacan la carnita, la cortan y te lo sirven y se ve como barbacoa. La primera vez que yo fui al... ¿Cómo se llama este? Al bodego... Al bodego... Ay, papito. Al bodego riego. Al bodego riego. Al... ¿A esa madre? Indy Binigui. Indy. Indy Binigui. Indy Binigui. Pedí unos... ¿Cómo te rendiste a la... Vamos a seguir. Ya tengo más de 30, no tengo para estas... No me sale. No sé leer, ya no sé hablar, no sé nada. Solo puedo controlar mis esfínteres y mi vejiga. Eso es lo único que puedo controlar. Con eso es lo suficiente, perfecto. Este... Y pedí un taco de lengua y había de chivo. Y entonces me trajeron así una tortilla y una lengüita así arriba. Y yo... ¿Qué es eso, Liliana? ¿Le puedes pedir al mesero que se lleve esto, por favor? Me dio un asco. Porque además le tocas las papilas gustativas y se ve así la babita de... Sí, 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 sí. No es lindo de ver. A menos que la corten, como Dios manda, en San Luis, le sacan la carnita y dejan todo lo que está alrededor de allá. O sea, se lo dan al perro. No sé si se siente como que le diste un besito a la vaca, ¿no? Y lo peor es que es... Llegaste a second base con la vaquita. Pero lo raro es que te gusta porque sabe rico. Entonces, en realidad, fíjate. Mira. Comer un taco de lengua... Te ha pasado varias veces que te... Significa besar a una vaca. Eso significa que en realidad eres animalista o eres zoofílico. Es verdad. Pero no me gusta. ¿El sabor o besarlo? ¿Besar a una vaca? No, besarla sí, pero... O sea, besarla normal, pero viva. ¿En tacos no está tan chido? Bueno, la madre era conocida por su falta de higiene y su padre se mostraba frío y abusivo. Desde joven, Robert abandonó la escuela trabajando en la granja, desarrollando una relación obsesiva con su madre. La granja se convirtió en el centro de fiestas conocido como Piggy Place. Ay, imagínate. Llegamos a ese punto, güey, en el que Porco Quitlam se vuelve un centro nocturno. Y por supuesto que se tenían que llamar Piggy Place. A las que asistían personas de toda clase, incluidos policías fuera de servicio. Mientras sí, güey, a huevo. O sea, este vato celebraba con los policías mientras mataba gente y se las daba a comer a los puercos. Bien. Mientras estas celebraciones... O sea, los policías. ¿Ya ves que en muchos lugares les dicen puercos a los policías? Sí, sí, sí. No, no. Pero no lo había pensado así. Y el puente del policía. No mames, yo estuve en esa peda. Y estaban muy buenas las salchichas. Le pregunté al güey. Y yo justo le dije, ¿por qué está tan rico eso? Es barca virgen. Mientras estas celebraciones tenían lugar, la policía ignoraba las señales de alerta que rodeaban a Picton. Durante años se denunciaron desapariciones, pero las investigaciones fueron escasas. No fue hasta 2002, tras un registro en la granja, que encontraron pruebas abrumadoras. ADN, armas y restos. Se descubrió que Picton... Sí, es que estaba pensando en cómo censurarlo, pero pues ya pa' qué, ¿no? Se descubrió que Picton había estado deshaciéndose de los cuerpos mezclándolos con la carne de cerdo, que en realidad... Una realidad que conmocionó aún más a la comunidad. Fíjate, toda la gente que comió. Es que como que a veces no te... O sea, somos muchos. O sea, somos demasiadas personas y qué pinche mierda pasa en la cabeza de muchos, ¿no? Y más en un lugar así como este, donde la gente se trauma. Hay un chingo de traumaditos. Pero en lugares donde la gente tiene mucho tiempo libre con su cabeza y no convive con más personas. O sea, como que se desconectan con la sociedad. O sea, aquí la gente se puede ir a la montaña y que les encanta. Y ese es el lado oscuro de irse a la montaña. Te agarra un de cerdos y te mata. Ah, tú dices no. ¿Cómo? ¿Cómo era? No, pues te puede... No, pues te vuelves loco y empiezas a matar gente. Y dejas de poder decir el borrego viudo. Oye. Borrego viudo. Ya pude. Muchas gracias. El juicio fue controvertido. A pesar de la abundancia de pruebas, Picton fue condenado solo por seis asesinatos en segundo grado. Está muy raro eso, fíjate. Aunque recibió una sentencia de cadena perpetua, la decisión dejó un sentimiento de injusticia para las familias... Para las familias de las demás víctimas. Eso... Pues sí, ¿no? Es solamente una sentencia. ¿Qué te va a dar? Sí. O sea, por un lado es como de... Ok, ¿qué más justicia se puede hacer? O sea... ¿Latigazos? Aquí nada. O sea, inclusive vamos a decir que estás en Estados Unidos y le dan la cadena perpetua ahí. ¿Cómo se llama esta cosa? La pena de muerte. Sentencia de muerte. Ajá, pena de muerte. ¿Y? Pues lo matan y ya. Exacto. O sea, está... Ok. No sé. Sí, realmente... A ver, no vas a resarcir el daño que hizo. Ajá. Ni te vas a sentir que hubo justicia. O sea, no te vas a sentir mejor. Por eso... O bueno, no sé. La verdad es que nunca me ha pasado. Pues es que creo que... Y qué bueno, pero... Hasta cierto punto como solo tener una sentencia o decir que el nombre de la persona que este dude mató. O sea, que esté en un papel que diga que sí fue él. Creo que a lo mejor puede darle paz a las víctimas. O sea... ¿Sabes qué le daría paz a las víctimas? Cinco minutos solito con ellos. Con él. Una violencia. Un poquito de violencia. Y a los puercos también. Ándale. Ándale. Mira. Para que haya más víctimas. Dedito. Un dedito para cada una de las víctimas. Y así al puerco. De verdad es que ese tipo de cosas... O sea, al final... Yo he oído por ahí que los derechos humanos son para los humanos derechos. Es fuerte, pero... No sé. Yo creo que... Pero esa es una plática muy seria. Muy seria. Pero yo creo que todos... Y aquí solo hablamos de penes y caca. Exacto. Aquí no se puede hablar de eso. Entonces vamos... Y hablando de humanos, vamos a hablar ahora de Puff Didi. Otro personaje. Vamos a hablar de cosas menos serias. Un güey que estaba drogando y violando a 25 personas. Hice una línea del tiempo y todo. ¿Por qué dije...? Este cabrón ni en la primaria se hace... Tareas tan buenas. Ojalá te hubieran dejado esto en la escuela que te corrieron. Es que quería entender por qué era como tan... Es que para mí él no era tan importante. O sea... Pues era un rapero mamalón, ¿no? Pues se supone que por un lado estaba... Ay, ¿cómo se llama este güey que quería la esposa? Jada Smith, que moría por él. ¿Tupac? Era Tupac, ¿no? Sí, mira. No sé. Eso no fue una respuesta. No tengo ni idea. Fue un ladrido. Fue lo único que pude darte. Fue acidez. Di que no eructé. Fue acidez. Fue reflujo. Alguien tiene un riopan, por favor. Según yo, por un lado, estaba Tupac como en la costa este y en la oeste estaba este güey. O sea, como que eran equivalentes. No sé si las estoy confundiendo, sinceramente. A mí sí, un chingo. Entonces, bueno. De 1997 a 1999, Puff Daddy y Jennifer Lopez se convirtieron en una de las parejas más poderosas del mundo de entretenimiento. Didi, a la cabeza de Bad Boy Records, y J-Lo consolidándose como actriz, se convirtieron en el centro de atención y en Hollywood. Aunque la relación parece ser un cuento de hadas, se rumorea que hubo muchos conflictos internos, incluyendo infidelidades y noches de fiesta excesiva. Pues es un rapero. Normal. Ahí, hasta ahí, nada fuera de lo común. No está diciendo nada que... Se entiende. Ay, hasta le faltó abandonar a alguna embarazada. Sí, no. No lo pusiste en la línea del tiempo, pero a mí me parece que varias. Seguro. El 27 de diciembre de 1999, la pareja vivió un episodio caótico en un club nocturno de Nueva York. Didi y J-Lo, el rapero en ascenso, Shine, se ven envueltos en un tiroteo que deja a tres personas heridas. Tras el caos, huyen en una Lincoln Navigator, pero la policía los detiene y encuentra una pistola robada. Jennifer Lopez es liberada sin cargos, pero la controversia la sigue por años. Güey, yo como que como... La verdad es que estoy tan desconectado como de los chismes del pop. Sí, no, yo tampoco. Yo siempre digo, ah, J-Lo, no, es buena persona, ¿no? Sí, es como... Es buena, ¿no? Se ve buena, niña. Bueno, ahorita hablamos de más luminarias. ¿Cómo se puso más ardillas? Se va a poner más ardillas, ¿verdad? Sí, obviamente. Me encanta. Obviamente. En los... En los años posteriores... En los años posteriores, aunque Jennifer evitaba hablar del incidente, varios rumores comenzaban a surgir. Un testimonio nuevo aparece sugiriendo que la pistola en realidad era de J-Lo, lo cual reabre la polémica sobre su posible rol en el tiroteo, que se lo me imagino a J-Lo disparando, sinceramente. Pero es latina. Es latina, güey. Ah, güey, no sé, es verdad. Es latina, güey, y es del Bronx, güey. O sea... ¿Es latina del Bronx? Sí, sí, J-Lo. De hecho, así fue como fue conocida al inicio. Así como tú y yo crecimos con cigarros de chocolate, ella creció con pistolas. De verdad. Sí, de, na, ten, juega con esto. Ay, a ver, déjale, pongo el seguro nomás. Y ya, dale. No era de chocolate. Además, la víctima de los disparos, Natania Ruben, mantiene su versión. Vi al hombre, ella señaló a Didi, como la persona que le había disparado. En 2024, las cosas tomaron un giro más oscuro para Didi. Las autoridades federales realizaron redadas en sus propiedades y encontraron un arsenal de armas, narcóticos y otras sorpresas. Entonces, no es mal pedo, pero sigue cayendo exactamente dentro de lo que cualquier rapero tiene en su casa. Sincera, es el starter pack. Iban a encontrar una enciclopedia en carta 2004. Iban a encontrar la colección de Harry Potter y todos los Sour Patch Kids de todos los sabores. Sí, Gangster for Dummies, güey. Así de las... Es el güey leyéndolo. No mames. Este... Entonces, bueno, en los años posteriores, aunque Jennifer... Ok, eh... Ta, ta, ta. Esta mujer mantenía su versión y decía que había sido Didi. El 16 de septiembre del 2024, Didi fue arrestado en Nueva York, acusado de crimen organizado, tráfico de... Y otros cargos bajo la ley rico. Esto... Cagado que se llame ley rico, ¿no? Sí. A ver, busca qué es la ley rico. Oye, crimen es... ¿Por qué ley? Por la ley rico. No, pues sí me queda claro que sí soy culpable. Qué mal acrónimo, ¿no? Es un mal acrónimo. ¿Por qué te parece? Si le pones sufre o... Sí, sí, ley. No hagas eso. O sí, ley de la... No sé, algo... Ese tampoco, güey. Ley de la... Sí, güey. Estás acusado por violación por la ley de la... Ley de la... Sí. Pues, ¿cuál otra? Pues, porque el que... Fíjate, porque el que... A ver... A ver... No. ¿Qué tal, güey? Mira, la ley rico. La ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosas. Bueno, a ver... Vamos a decir el acrónimo. Loquim. 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 Loquim está muy bien. Ley Loquim suena mejor que ley rico, güey. Sí, o sea, de... O sea, ley rico suena como de... Va a estar tranquilo, ¿no? Güey, suena a lo que te autoriza hacerlo, güey. ¿No? Chale. Sí, justamente. Entonces, bueno, fue acusado por la ley rico. Esto marca el inicio de la caída de los imperios más grandes del entretenimiento. Ok. En el próximo episodio, sabremos qué es lo que sucede con Puff Diddy. ¿Será que dejará de ser negro? ¿La negritud lo traicionó? Y por eso... No, güey. La negritud... De pronto descubrió que sus raíces son el crimen. ¿Qué relación tiene con Kalimba y sus ritmos negroides en 97? Acaso dijo, soy negro y ella es latina. ¿Deberíamos delinquir? Súbete a esta itálica. Nuestro... Y vámonos. Nuestro común denominador claramente es el crimen. Róbate esa tele. Róbate esa tele. La subimos a la itálica. Pero amor, estamos en casa de mi mamá. Róbate. La perra no lo va a necesitar. La verga. La ley rico nos ampara. ¿Quién es tu papá de azúcar? Ya traducido. Así es. Yo soy tu padre de azúcar. ¿Quién es tu padre? Infladito. Me maman esas traducciones, güey. Entonces, um... Y estamos de vuelta con más de este episodio. El papel de Jennifer López, conforme a las investigaciones que avanzaban, se empieza a cuestionar el papel de J-Lo en todo esto. Un testimonio nuevo implica que ella pudo haberle dado el arma a Didi antes del tiroteo en 1999. La pregunta es, ¿qué tan involucrada estaba? ¿Y por qué se las iba a tener que ver tan negras? Pues ya las veía bien negras, ¿no? Es que ya había visto a la negra mucho. Ya la estaba viendo muy negra y dijo, no. Oye, esa J-Lo ha probado este... No, no, no. Del arco iris. O sea, sí, 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 sí. Le falta un asiático, ¿no? No creo. A ver, vamos a ver. A ver, ponle. J-Lo ha salido por un asiático. J-Lo con asiáticos. Tiene un hijo asiático. ¿Qué chingados tiene un hijo asiático, güey? Qué p***o. Pues un poco. Nah. Hombre, qué personaje tan horroroso. No, se ve como medio puertorriqueño. Pero, ¿cómo no? Como salvadoreño. Se ve el muchacho. Ah, sí, es cierto. También fue esposa de Mark Anthony. Sí, 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 sí. Bueno, yo los que le conozco son este muchacho, el Puff Daddy, Mark Anthony y mi muchacho. Mi muchacho Ben Affleck, que lo dejó. Lo ha hecho pedazos, ¿no? Pero bien jodido. El muchacho es que sí, qué bárbaro. Es como cuando las fotos de los presidentes cuando entran y salen del mandato, ¿no? Esta c***o. ¿Cómo los desgasta el poder? Pues ve al AMLO, güey. Salió pedísimo hasta el c***o. Ah, bueno, bueno. Eso sí, sí. Vámonos ya, vámonos. No, no, no. Espérate. Un minuto. Un minuto. Entre los hechos locos y oscuros del caso, en las redadas del 2024, las autoridades encuentran no solo armas y drogas, sino más de mil botellas de lubricante y aceite de bebé, levantando sospechas sobre el tipo de fiestas que realizaban en las propiedades de Didi. ¿Acaso tenía un daycare y necesitaba limpiarle el c***o a los niños? Güey, estoy... Te lo juro. Está bien extraño, güey. Sé que lo del aceite de bebé lo estabas inventando. No, güey, si está ahí. Caray. Durante el caos del club en 1999, las versiones varían, afirmando que Didi lanzó billetes como confeti, mientras otros que alguien tiró el dinero en dirección de la persona con la que se peleó como burla. La víctima del tiroteo, Natania Ruben, dice estar dispuesta a someterse a una cirugía para extraer los fragmentos de bala de su rostro y así poder reabrir el caso. ¡A la madre! ¡Madre! O sea, ¿le dispararon en la cara? No, no creo. Yo creo que le... A ver, búscale. Natania, Natania con N, Ruben. Sí, no, güey. O sea, si aparece alguien de media cara, pues así se aparece dos caras. Así de... Sí, y le dispararon con una escopeta. Pero mira, por el lado positivo podría salir en The Last of Us. Ay, mira. Nah, pues yo la veo bien, ¿no? Yo la veo... No, pero yo creo que le... Seguramente como que de rebote una bala le va a haber aventado fragmentos, ¿no? Mira, aquí parece ser que le dio en la nariz. En la nariz. Ah, qué mala onda, ¿no? Ajá. ¿Que te disparen en la nariz? Pues bueno, a lo mejor ya se la quería operar y dijo, pues aprovechamos. Reconstrucción completa. Ya que me la pagué el seguro, chingue su madre. Y dice, esa o ahora en Halloween se quería disfrazar de Voldemort. ¿No? Y dijo, a huevo, ya me ahorré los 100 dólares del disfraz. Gracias, mi papi dadí. ¿Como Voldemort o como... Carmen Campuzano? Como Carmen Campuzano. Esa muchacha no puedo creer que haya sido tan fan de Harry Potter que dijo... Quiero... El permanente. El permanente. Hágame permanente de Voldemort, por favor. Las autoridades están utilizando la ley rico, una legislación que se usa para desmantelar redes criminales, lo que implica que no solo están tras Didi, sino también de muchas personas a su alrededor, incluyendo figuras de la industria del entretenimiento. Que va a salir un... Porque la gente... Es que ese grupo, güey. Pero no pasa nada. O sea, al final que sí van a... Van a, como siempre, van a arrestar al negro. Y van a dejar libre a la bonita. No, yo creo que van a matar al negro, van a arrestar a la latina y va a sobrevivir un blanco de alguna manera. Y el blanco, pues es que ya está siendo Justin Bieber. Y Donald Trump va a acabar siendo presidente. Pero ya viste que salió Justin Bieber, que fue como víctima de estas cosas. Pobre Justin Bieber, ¿no? Pobrecito, a mí me da pesado. Es como el nuevo Britney, ¿no? O sea, bueno, ya llegó a ese punto de trauma y como que ya está como de... Es que también lo molestan y lo siguen. Y el vato es tranquilo. Según yo, el vato es tranquilo. Ahora es tranquilo. Vato, pero pues es que vivió... Sí, es que sí está cabrón. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué crees que te hubiera pasado si hubieras sido famoso así como eres ahora? Cuando tenías 13 años. Ahorita ya se me subió. Ya me siento bien berguín. Ya no. Déjenme les cuento algo. Ya no pago en el Skytrain. Ya me vale madre. Déjenme les cuento algo. ¿Cómo ven que el... Me dice... Oye, ¿y si vamos a grabar o ya...? O nos damos la semana, ¿no? O eso, o sea, semana larga. O sea, obvio tenemos derechos. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a acá o qué? Somos mexicanos, güey. No tenemos derechos. Pendejo. Va a estar de tu turno de noche en Tim Hortons. Puñetas. Güey. Mieres velador. Malprit no pudo oír. O sea, no hay forma de que eso es... Este del piso se limpie solo, papi. Exacto. A ver, pendejo. Puente o no puente, aquí no se trapea solo, ¿eh? Bueno, pero eso fue lo que pasó entonces con Puff Diddy. Y en otras cosas muy padres, Mayito ganó la casa de los famosos. Perfecto. Siguiente tema. Este... Eso es todo lo que tengo que decir de eso, güey. ¿Tú sabes algo de la casa de los famosos? No tengo puta idea, güey. Fíjate que... O sea, yo he estado en... Estuve en México hace poquito. Y todo el mundo decía... Güey, es que me salen un chingo de cosas de la casa de los famosos. Y me caga porque es una pendejada. Todo el mundo decía eso. Pero todo el mundo lo ve. ¿Gusto con el pozo? Y yo no tengo nada contra los gustos culposos. Yo los tengo todos. ¿Todos? Me gusta Cachor, güey. Me gusta pendejada y media. Pero no me dio... No llego hasta acá. La casa de los famosos no está chida. No me llevo ni madres. Entonces no me enteré de nada. Yo hasta donde me quedé, Mayito era una persona muy ojete. Que había estado involucrada en las cosas de mi muchacho Paco Stanley. Que también era una persona horripilante. Que también era una persona horrible. Y ahora resulta que es el güey que más amamos. Y que... O sea, no entendí. Uno se va. Uno se va. De verdad, del país. Yo no entiendo. Y dices, pues ya me voy. Yo voy a regresar a ver qué pedo, ¿no? O sea, yo cuando me fui de México, Mayito era una persona horrible. Am lo podía ligar tres frases en tres minutos. Ese barco ya se había ido hace rato. Bueno, yo ya llevo un rato acá. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Perdón, pero yo tengo cuatro o tres años. O cuatro años, no me acuerdo. Y tú tienes como siete. Yo un poco más. Como seis. Desde el 2018, ¿no? Ah, me acuerdo. Aquí, por ejemplo, el ministro este, ¿cómo se llama? El que es hindú. El que usa su mancher. Ah, sí. Ay, no me acuerdo. Bueno, uno de los políticos más importantes. Ahí lo tienen peleándose con un güey que le dijo... Este, así lo insultó en la calle y le dijo, ven y dímelo en la cara. ¿En serio? Ay, se le para enfrente y le hace así con la frente. Y le dice, ¿dónde se quiere pasar de p***o a su p***o? Este, ay, ¿cómo se llama el güey? Yajmet Zain. Zing. O Zing. Zing. Sí, sí. Yajmet, porque todos se llaman Zing. También es otro apellido que todo el mundo tiene. Bueno, ese vato va en la calle. Alguien le dice algo. Y él le contesta, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ven aquí, dímelo en mi cara. Ponle ahí, este, pelea. A ver, dame la hora. Ponle ahí, pelea street photographer o algo. ¿En serio? Sí, se peleó con un vato en la calle. Fight. Ay, mira. Ay, mira. Se le hizo de pedo. Esto no se lo pasen. ¿Qué dijo? Esto es carnal. A ver, vamos. O sea, aparte tiene la imagen de, vamos a ver a quién le apesta más la... ¿A poco no? Pues yo creo que sí. Yo sí creo que a él. Sí, sí. Yo también. A ver. Tuvo un altercado al salir. Alguien le llamó de alguna manera, le dijo algo. O alguien le dijo maldito. Y dice, ¿me quieres decir algo, hijo de tu madre? No, no, si quieres decirme algo, dímelo. No, no, yo no dije nada. No, yo no lo dije. Alguien lo dijo. Alguien detrás de mí. ¿Fuiste tú? ¿Estás seguro? Hijo de tu p***. ¿Fuiste o no? No, no fui yo. Fue un vato atrás de mí. No, no fui yo. Seguro que no fuiste tú. ¿Decir qué? No, si hubiera dicho eso, te lo admitiría. Pues yo no creo que lo admitiría porque sí se lo dijo y fue él. ¿Sí fue él? Sí. Sí, sí, sí. O sea, porque habla y escuchas la voz y es la misma voz. Claro, claro, tiene sentido. A ver, vamos a decir una cosa. O sea, está... Todos lados se cuecen habas, ¿no? Como quien dice. Pero quiero ver que un político de México se voltea y te haga eso. Te cagas, pero pa' adentro. Pero también... Yo no le tengo miedo a confrontar a un canadiense, sinceramente. A un canadiense, ¿no? Me da mucho menos miedo que a un... A un mexa. A un mexa. No, se va a sacar un machete. ¿Qué dijiste, carnal? Y p***, usted llegaste. A ver, ¿eh? Yo y todo el partido verde ecologista te vamos a cargar la b***. Es que no sé a quién le tengo más miedo. Si al político con el tráfico de influencias o al güey en la calle que no tiene nada que perder... 100% al político. 100%. El güey en la calle no tiene p*** ni p***. Es probable que ni siquiera sepa leerla ahora. Pero el otro... Pero... El otro tampoco. No tiene nada que perder. No, pero... Una persona en México... ¿Tú sabes cuánto cuesta un m***o en México? A ver. Como 3 mil pesos. ¿En serio? Sí. 3 mil pesos. Este... 250 dolaritos. Cuesta. ¿Has visto todas las madres del niño verde? Ya, ya, ya. Es horrible. No, no, no. Es que... Está... Está bueno. En fin. En fin. En México hacemos famosos a pura gente estúpida, básicamente. Es más, Mayito es de los mejorcitos. Yo creo que estamos haciendo famosos. Es un viejito bonito, ¿no? No, yo creo que... Es un viejito bonito. No, no. A ver, el vato estuvo trabajando en televisión en los noventas. No puede ser una buena persona. O sea, él no puede ser... Inclusive, si no hubiera sido mala persona en un inicio, estuvo en contacto con un montón de cosas que en ese momento eran normales, pero que no por eso no son de la m***a. Es como si... A un viejito adorable y de pronto te dice que era parte del grupo del bigotón, ¿no? Y dices... Ay, pero se ve tan adorable. Sí, ¿y eso qué? No, es horrible. Es horrible. Mayito, tengo miedo. Oye, ¿qué es Boo Basket? Que es literal un regalito en el que te ponen una canasta con un pendej*** de otoño. O sea, yo, número uno, aprendí que las estaciones sí existen cuando vine aquí. Muy. O sea, vaya que sí. Y entonces empiezan a caer las hojitas, ¿no? Y se empieza a poner otoñal el pedo. Y como que dices... Ay, como que se me antoja recoger manzanas porque tengo 35. ¿Recoger manzanas? O sea, ir a una de esas horcharts que recogen manzanas. Ah, ya, ya, ya. Y tomar sidra. Y ponerte tus U o U. Y así como de... Ay, ¿tienes U? ¿Consi? ¿Tú no? ¿Tú tienes U? Oh, obviamente no. Que sí hay U para hombre, pero... Porque no me has dado mi Boo Basket con U. Ah, perdón. O U. O no sé qué. Ya sé que le voy a dar a Poncho. Gracias. En su cumpleaños próximo. El año que entra. Pero está cool, ¿no? O sea, siento que es ese tipo de traducciones cagaditas que podrían... Imagínate una... Día de muertos básquet. Así que traiga tu pan de muerto. Ah, estaría chido. Estaría bien chingón. Así que digas así de... Bueno, pues a ver, ahí te va. Una foto de un muerto. Un retrato. Así de tu tío. El que te tocaba de chiquito. Ahí. Ese para que le hagas brujería, güey. ¿Qué más? Una calaverita, güey. ¿Te gustan las calaveritas de azúcar? Ay, son buenísimas. Pero las de chocolate son otro pedo. Fíjate que me gustan más las de chocolate. Sí. Pero es por un tema de nostalgia, güey. Es un tema de hiperactividad, sí. También, güey. Así de no le des azúcar al niño. Sí. Vamos a echarle arena al excusado. Y así de pásame un apio. Ya lo rompían y ya yo reaccionaba, güey. Qué pendeja. ¿Qué más le pondrías a tu día de muertos básquet? Es que el pan de muerto es para mí lo es todo. Ya, o sea, tú nomás quieres un pan de muerto gigante encima de una calaverita. Te voy a contar una nakada que hacía cuando iba a la escuela. Siempre es en la escuela. Pobre la gente que está conmigo en la escuela. Pero había estos altares de muertos y hacían competencias y demás. Y yo me metía y le sacaba el relleno y ya nada más dejaba la cáscara y ponían un pan. De todas maneras, nadie se lo iba a comer, papi, ¿no? Entonces yo decía, pues, para que se aproveche. Güey, pero pues la cáscara era lo más sabroso. Pero pues no te podías chingar eso. Pero pues, era pobre, ¿no? Pero eso era una persona muy, muy... Horrible. No, es que ya decían que San Luis había pobreza. Oye, nunca te medicaron a ti de niño. No, cabrón. Oye, ¿nunca te amarraron? No, normal, güey. ¿A ti cada con te amarraban? A mí seguidón. Pero normal, ¿no? Pero en la noche. Pero nomás en la noche. Sí, o sea, casual. O sea, en el día cuando me había portado muy mal. Pero de normal no pasaba nada. O sea... A mí sí me medicaron, güey. O sea, sí te dieron tu ritalín, ¿o qué? No, me daban uno que se llamaba huelbutrín. Nunca se me va a olvidar. Y la verdad, nunca sentí que me hiciera nada. Yo me sentía igual. Pues qué mal pedo. Lo único raro es que no recuerdo nada de los 8 a los 15. Pero normal. Normal. Solo un cuarto blanco. ¿Quién necesita? Acolchonado. Un cuarto blanco acolchonado. Tengo yo mucho sueño todo el tiempo. ¿Para qué es el huelbutrín? El huelbutrín. Porque no es ni qué. Esto es una droga diseñada especialmente para Daniel. Fíjate. Aumenta las concentraciones de las sustancias químicas. Dopamina, serotonina y norepinefrina en el encéfalo. Esto ayuda a mejorar el estado del ánimo. Y es posible que disminuya el ansia de consumir nicotina. Ahí está, mira. Sí, pero adicto a la nicotina. Cuando tuviste tu problema con los cigarros a los 7 años, te tuvieron que dar eso. Es un tipo de antidepresivo y antagonista del receptor de la nicotina. Pues qué raro, yo no fumaba, güey. Entonces es lo que tú crees, porque no te acuerdas de nada. Y tampoco estaba deprimido. Era más bien... Hiperactivo. A ver si huelbutrín para niños. A ver. No está indicado en niños. Y sí dice eso, literal. No está indicado para los niños, adolescentes o menores de 18 años de edad. Usted puede dañar severamente su cerebro si utiliza este medicamento. Oye, pero inquietud motriz o impulsividad en pacientes con trastorno de déficit de atención. Ah, era eso. Tratamiento de la depresión mayor en adultos. Siento que tu papá... Que le platicó a un tío y dijo, dale, dale huelbutrín, dale, no hay pedo. Oye, no, ya me preocupé por mí, güey. Con razón, güey. Todo tiene sentido ahora. Ah, pero es la Asociación Española de Pediatría, no les creo, güey. Esos vantos no eran mexicanos, güey. Sí, sí, sí. Y no tienen la cantidad. Por eso tenemos el número uno en obesidad. La cantidad de azúcar necesita un antagonista, que en este caso era el huelbutrín. Pero mira, volviendo a la... Ah, perdón, amigo. Ya de muertos básquet, necesitas más de ese. Oye, bueno, última cosa, última situación de octubre. Tú saben, ustedes, los que nos siguen desde hace 48 años, que obviamente llevamos al aire. Este es nuestro episodio 66. 66 horas, por lo menos, de pura estupidez. Pura estupidez. En los que nos han visto el programa uno, vayan a hacer algo de su... No, qué bueno. No, gracias por quedarse el uno. Sí, no, la verdad. Sí, el uno estaba bien feo. Sí, me daba un poquito de cringe. Y este también está culero, pero menos. Pero está menos culero. Ahora está culero, pero con luz naranja detrás. Ustedes sabrán que a mí no me gustan las películas de terror. De hecho, me cagan las películas de terror. Y pues, este... Ana me mostró hace poquito algo que sería el infierno en la tierra para mí. Y es que tú sabías que en México hay lugares donde proyectan películas de terror en cementerios. Proyectaron películas de terror en un panteón de México. Es que te digo que... Las cintas elegidas fueron It y El cementerio de mascotas, ambas inspiradas en libros de Stephen King. ¿Irías a ver una película de terror en un cementerio? A la verga. No, yo tampoco es algo que particularmente diga... Uy, no, ya salió la de la monja 4. O lo que sea que en la que vayan. Porque además es un multiverso enorme, pero no, no. ¿Pero en qué momento dices... No me da tanto miedo. Quiero ir a un cementerio. A que me... Sí, ahí sí. A que se me suban los bichos, además. Pues creo que sería como un tema colectivo, ¿no? O sea, como de ir con más gente igual de enfermita que tú. Pero, de verdad. O sea, así como nosotros queremos hacer el video, es como se busca gente bien enferma para ver películas en cementerio. ¿A Ana no le gusta ver cosas de crímenes reales? Sí. ¿Sí? Pero no de la forma medio extraña en la que mucha gente lo hace. O sea, porque hay gente que es como... Se espanta mucho de las películas como... De ficción. Pero las de crímenes reales es como... Acabo de ver sección de series y películas. Los hermanos Menéndez. ¿Ya lo viste? No. Güey, qué cosa más horrible. ¡Horrible! ¿Está en Netflix? Está en Netflix. De hecho, los dudes están todavía vivos. Eran dos hijos de un inmigrante cubano. Ajá. Pero el papá estaba bien torcidito y les hacía cosas que... No puedo decir aquí. A los hermanos. A los hijos, güey. Y luego entre los hijos... O sea, ellos son los hijos. Sí. Ok. Sí, sí, sí. No, no, no. El caso... La serie está muy... Los dos... A los papás. A escopetazos. Así les vaciaron la shotgun a los dos mientras veían la tele. A los papás. Pero ¿por qué les hicieron cosas que... Pues es que está... O sea, sí. Sí, definitivamente sí. Ajá. Y además ellos tenían... La serie se llama Monsters. Sí, ¿no? The Lyle and Eric Menendez story. La historia de Lyle. Oye, papá. Y aparte serie, güey. O sea, ¿en qué momento dices? Vamos a hacer una pinche serie. Dios mío, güey. Bien pinches loquitos. Está bien frita porque te pone en un punto en el que tienes un empatía por... Primero no tienes nada de empatía por ellos. Dices, ¿qué... Se está pasando porque se gastaron así millones de dólares. Bueno, una millonada en cuestión de tres meses después de que se murieron los papás. Uno de ellos se fue a jugar a Grecia, creo. A jugar tenis porque era como su pasión. El otro lo corrieron de Princeton. Los dos hacían... Pues obviamente era como hasta cierto punto niños problema. Ajá. Porque se metían así a casas a robar, pero a casas de sus amigos. Ajá. Típicos güeyes entitled. Como de... Ay, a mí no me pasa nada porque supongo que son una familia de gente acomodada. De millonaristas. Sí, eran... Ok. El papá firmó a menudo. Ok. O sea, está bien extraña la historia, ¿sabes? Porque conecta cosas que tú conoces, ¿sabes? Ajá. Y cosas de las que jamás has escuchado como ellos. Ajá. Pero la abogada está loca también. O sea, no, no, no. Está muy bueno. Recomendación del día. Recomendación del día. Lo estamos repitiendo porque Poncho dijo algo que no podemos decir. Este... Recomendación. Vayan a ver la serie Monsters. De preferencia de día y no seguida porque si no... Sí está... Sí te deja la cabeza como bien... Y de preferencia no en un cementerio, cabrón. ¿Cómo hay gente que no está preparada para ser padre? Es impresionante. Es que es tan malo. Es impresionante. O sea, es impresionante. El hecho de que tú quieras un bebé no significa que lo puedas tener. Son bonitos, pero tú eres un... Y luego hay como hay gente que sí es muy buena. O sea, que lo ves y dices, esta persona sería un gran padre o está totalmente ya emocionalmente preparado. Y pues no pueden tener hijos. O no quieren, también. Pero no puede. Mira, si no quieren está bien. Pero si quieren, no pueden. Y están preparados versus el Brian y la Brittany que tienen 14 años. Que a la primera le dan. Que apenas le echó así tantito aire, güey. Y se embarazó. Sí. Sí. Pero bueno, cosas muy terroríficas en este mes. El terror de mamá no lo escuches. Oigan, síganos en todas las redes sociales. Ya vamos para los 1500 seguidores. Sí, síganos en todos lados. No es solo nuestra familia. Yeah. Ya también son amigos de los primos. Sí, normal. Es que yo fui a una comida muy grande. Entonces nos hicieron varios ahí. Les agarré su teléfono y me empecé a seguir. Y a la mierda. Eso es verdad. Acuérdense que estamos en todos lados como arroba mamá no lo escuches. ¿Tenemos algo más que quieras compartir? ¿Alguna cosa? No, pero pues este... Comenten nuestros gorritos. Están re bonitos. Sí, este va a ser nuestro disfraz de... Yo voy a ser pachequín. Sí, güey. Eres como toallín. Sí, sí, sí. Toallín es como... Es el muy toallín. Es que es justo el come galletas, güey. Porque ¿qué haces después de un pequeño porrito? Comer galletas. Unas galletitas. Un monchis. Pídete una pizza. No, que te pueden mal. ¿Qué? Imagínate, güey. La boca súper seca. Te comes una galleta maría. Y va a ser así como el meme. ¡Tampoco seco! Así, güey. ¿Cómo me es poca? Sí, güey. Está así. Voy a estar como Bob Esponja, exacto, con arenita, ¿no? Sí, sí, sí. En los ojos, incluso pasquerosos. ¡Agua! ¡Agua estaría bien! Pero sí, entonces, nada. Síganos en todos lados como arroba mamá no lo escuches. Escuches. A Poncho lo pueden escuchar. Lo pueden seguir como... The Poncho Gómez. Y a mí como arroba mamá no lo escuches. Mándenos sus historias. ¿Qué tengan que ver con Halloween? Estaría muy bueno, ¿no? O sea, algo que tenga que ver del terror, del no del terror. Podemos leer historias del terror y ver cómo... Cuéntenos el disfraz más pendejo que se han puesto en su vida, güey. Esos disfrazes que te puso tu mamá de chiquito que dices, ¡verga, qué triste, güey! Como una vez yo me disfrazé con un amigo, con dos amigos de trillizos, y solo teníamos una playera enorme, traía 7XL, que decía trapitos al sol, güey. Por alguna razón. ¡Guau! Ese es un gran disfraz. Es la cosa más random que me has dicho. Creo que eso parece que lo dije yo. Ok. Bueno, cuéntenos cuál es su disfraz más pendejo que se han puesto. Cuéntenos si a ustedes también les dieron un guelbutrín de niños, o fue solo a mí. Muy bien. Estás en un espacio seguro. Síganos en todos lados como arroba mamá, no lo escuches, ya lo dije. Y mándenos sus chismes migrantes o sus historias relacionadas con Halloween, ya que, como pueden ver en estas lucecitas, estamos en el mes del terror. Anécdotas del terror en... Imagínate un fantasma en inglés, güey. ¿Ah? Sí, que esté... O sea, que... ¡Boo! ¡Boo, motherfucker! Sí, que no es ahí negro. ¡Boo, motherfucker! Dice... ¡Qué medio guapo! Y es como... ¡Boo, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Como... No sé qué película es, pero es de Rob Snyder, que dice... Este... Que llega un güey, y le dice... ¿Qué pasó? ¿No ibas a venir disfrazado? Y el güey dice... Sí, me disfrazé de negro. Pero el güey es afroamericano. Pero tú eres negro. No, pero me disfrazé de otro negro. Pero no habla de diferencia. ¡Ah! ¡Maldito racista! Está diciendo que todos somos iguales. Está genial. Sí, güey. Pero bueno, este... Ya, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Mamá, no lo escuches.